Ángela Aguilar está embarazada así lo revela Flor Rubio quien se lo contó Maxime Woodside hola qué tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv la periodista de espectáculos Flor Rubio ha revelado información impactante sobre Ángela Aguilar según Rubio Ángela estaría esperando un bebé y esta información proviene de su colega Maxime Woodside los rumores sobre la relación entre Ángela Aguilar y Christian Madal han aumentado desde que Maxime Woodside anunció en su programa de radio todo para la mujer que Ángela y Nodal se casaron en Roma Italia desde entonces los detalles sobre el supuesto matrimonio no han cesado recordemos que el maquillista Stefano Comelli especializado en novias compartió historias en las redes sociales donde mostró a Ángela Aguilar el primero de junio donde supuestamente se casó además Mónica Corgan quien es amiga cercana de Ángela publicó fotos en Instagram del mismo día en que la cantante fue maquillada para la boda en el programa venga la alegría de TV STK Flor Rubio reveló que después de la noticia de la boda Maxime Woodside le comentó que la misma fuente que le informó sobre el matrimonio también le aseguró que Ángela está embarazada Rubio explicó yo hablé con Maxime el viernes y la fuente que le dijo que se casaron le dijo que están esperando un bebé eso le dijo también la fuente Ricardo Cázares compañero de Flor Rubio en el programa comentó que la rapidez con la que se casaron podría ser debido al embarazo Ricardo comentó si se casaron a esta velocidad y esta es una especulación mía por supuesto si se casaron a los 15 días de retomar esta relación es porque ella ya está embarazada Cázares también señaló que no le parece normal que un joven como Cristian Nodal de 25 años se haya casado tan pronto después de retomar su relación con Ángela Flor Rubio añadió que los tiempos entre la separación y el supuesto embarazo no coinciden surgiriendo que aún falta información sobre la ruptura entre Cristian Nodal y Cazú no coinciden con la ruptura entre Cristian Nodal y Cazú